a nivel matemático lo que viene siendo es la explosión de probabilidades donde se ve de verdad el tema de la lectoridad es en el hecho de que cuando tú mides los estados superpuestos no los puedes ver a la vez entonces aparece la interpretación probabilística con los coeficientes estos de los estados superpuestos pero no sé si me permitís así en general, porque has dicho que he estudiado matemáticas ¿puedo decir palabras tan matemáticas? esto en realidad la matemática de esto así en un primer nivel es tan fácil como en la algebra lineal porque la manera de determinar los estados que tú estás teniendo, los estados son vectores básicamente y lo que decimos en la ecuación de Prdinger en realidad es un operador lineal diagonalizable y los estados permitidos son los autogalores entonces forma una base que tú puedes expresar cualquier combinación lineal y entonces básicamente es una matemática de primero de carrera hombre, si te metes más en harina pues ya empieza con cositas de Hilbert pero para resolver los problemas más simples como por ejemplo esto con algebra vectorial y cosas así y algeos lineales te vale lo que pasa es que luego está la interpretación de que son esos coeficientes de las combinaciones lineales porque nos enfrentamos al hecho de que todo va bien en la mecánica cuantica y sería una cosa determinista perfecta de hecho lo es si no mides y eso lo podemos comprobar experimentalmente pero en el momento en que mides saltan las probabilidades así que no es solo que sea una cuestión estadística porque eso implicaría que tú tienes desconocimiento de lo que está pasando pero no tú sabes muy bien lo que está pasando tú puedes definir perfectamente funciones que te describen el electrón alrededor del núcleo lo que no puedes es decir dónde está el electrón en el núcleo no hay una órbita sino que hay pues una región donde es más probable o no pero eso ya va tamizado con el hecho de que tú vas a medir dónde está si tú no lo haces pues esas son unas funciones que se verifican ecuaciones que son básicamente ecuaciones diferenciales de segundo orden que eso con dos condiciones son totalmente la solución existe y es única entonces pues eso el problema está en que y eso no lo entiende nadie donde aparecen las probabilidades ¿qué pasa cuando tú mides ahí? ¿por qué se decanta por esta opción y no por esta? ya sabemos que es aleatorio pero ¿por qué esta vez ha salido el gato vivo y no muerto? eso no lo sabemos nadie lo sabe no hay una teoría que no explique eso de hecho llevan desde casi el inicio de la media cuántica intentando resolver este problema las mentes más brillantes es lo que se llama el problema de la medida que no sabes qué está pasando ahí y no hay ninguna herramienta matemática por ahora que te ayude hay algunas propuestas pero ni muchísimo menos sale el problema cerrado en el momento que se le suena puede ser un problema determinado totalmente determinado y ya se obviaría el tema estadístico ¿no? si si lográramos o no bueno depende o sea lo que nos puede lo que podemos encontrar es que sea una teoría que casi todas las soluciones al principio pensaban eso vamos a intentar resolver este problema porque entonces cerraremos la mecánica cuántica y que será determinista entonces muchos dijeron a ver si le faltan variables vamos a meterle variables ocultas no sé qué hay un mogollón de teorías ahora de teoremas que excluyen que sean una determinada clase de variables ocultas estas ocultas significa que no que no la hemos puesto en las ecuaciones porque no sabíamos que estaban ahí o sea que es una cuestión de que a lo mejor el problema depende de x, y, y, z pero tú z no sabes que existe pues no la pones entonces te falta una variable y se llama variables ocultas bueno eso se puede clasificar en distintas clases de variables y, y, y y bueno ya hemos llegado al punto sobre todo con los experimentos estos de Bell que se han hecho cada vez mejor o sea, cada vez a niveles absurdos porque los teóricos hacen esto ven lo de Bell ven la mecánica cuántica la mecánica cuántica es bonita lo de Bell es feo pues mecánica cuántica humana ahora van los experimentales y dicen voy a hacer el experimento el experimento ya no es tan fácil porque tú tienes que elegir aleatoriamente qué experimento hacer tienes que asegurarte que cuando tú eliges el experimento no haya podido pasar que el experimento le diga a la partícula lo que va a medir y la partícula se convierta en lo que le va a salir ojo, ¿eh? estamos hablando de que haya un ángel que vaya y le diga la partícula te va a medir allí en uno ponte naranja y la partícula pum se ponga naranja a ese nivel piensa entonces tuvieron que desarrollar sistemas de que el experimento se elegía cuando la partícula estaba en vuelo alejándose de la otra para que no hubiera ningún peligro de que hubiera una comunicación de algún sentido que tú no sabes otra cuestión es bueno esto hay que elegirlo aleatoriamente ¿cómo hacemos esto aleatorio? dice bueno generadores de números aleatorios con ordenadores pero entonces los generadores de los números aleatorios con ordenadores sabemos que son pseudo aleatorios hay un programa matemático generando el número ¿qué pasa si la partícula puede comunicarse con las partículas del ordenador y le dicen qué experimento va a elegir y entonces elige la opción que da pues vamos a esforzar la máquina para estar seguros de que eso es aleatorio entonces se han hecho con números generados aleatoriamente con programas no deterministas generados aleatoriamente con granjas de ordenadores que generan números que se parten y se mezclan incluso con sistemas radiactivos que son puramente cuánticos que según qué partícula emitan eligen un experimento u otro en esos experimentos que ya eran muy buenos eran muy aleatorios porque eran intrínsecamente aleatorios según te dice la mecánica cuántica dijeron ¿qué pasa si como es un efecto cuántico puede que haya una variable que nosotros no conocemos que le diga yo me voy a desintegrar aquí con lo cual este va a elegir este experimento con lo cual tú tienes que salir aquí y aquella tiene que salir allí entonces dijeron pues vamos a utilizar humanos no sé si os habéis enterado lo del Big Bell Test este que era que tú te tenías que poner en tu casa esto fue el 30 de noviembre eran 10 experimentos haciendo el experimento de Bell 10 experimentos tirados por el mundo donde se requería que hubiera un flujo continuo de unos y ceros aleatorios creados por humanos porque ya nos hemos puesto en el caso de vamos a elegir humanos que presuponemos que tienen ¿cómo se llama esto? libre albedrío no presuponemos que estén conectados entre nada porque sería ya demasiado y porque nuestros cerebros son objetos grandes macroscópicos y calientes con lo cual los efectos cuánticos están cepillados es muy improbable ya tendría que ser muy fuerte que yo me pudiera conectar cuánticamente a una partícula para decirle voy a dar un 1 aquí un 0 luego en 32 nanosegundos un poquito más pero no soy tan rápido entonces dijeron vamos a coger no una persona que además sabemos por estudios psicológicos que las personas son muy malas generando patrón aleatorio porque tú dices voy a hacer un patrón aleatorio y entonces dice 1, 1, 1, 1, 0 1, 0, 1, 0 y tú dices que aleatorio soy pero en realidad tú eres así en un patrón porque tu cerebro está hecho para ser patrones con lo cual dijeron con 1 no nos va a valer necesitamos al menos 10.000 en cada instante generando números partiendo las cadenas de números mezclándolas y lanzándolas a los experimentos también aleatoriamente o sea, se hizo casi tres pasos de aleatoriedad estos los experimentos según dicen bueno, han confirmado ya esto en realidad ha sido puro marketing es una cosa muy guay porque han sido diez experimentos distintos midiendo características distintas y haciendo procedimientos distintos pero lo que van a decir es ya no me puede decir que ahora viene un ángel y aquí un demonio y se ponen a charlar y dicen vamos a hacer que esto parezca el mecanismo cuántico pero en realidad no lo es que alguno saldrá pero hoy por hoy la tendencia es que si se resuelve el problema de la medida lo que va a dar es que es una solución estocástica probabilística a saco o sea, que no hay ninguna razón por debajo o sea, estocástico es que te salgan las cosas porque sí, te sale porque lo de la como hemos dicho lo de la monedita es probabilístico pero no es estocástico porque si tú resolvieras todas las ecuaciones con todas las variables saldría lo que te tiene que salir sin embargo hay problemas por ejemplo de tan simples como dos péndulos acoplados entre sí donde la matemática te dice no sé lo que va a pasar cómo van a oscilar unos u otros más allá de los tres primeros segundos o los cuatro primeros segundos por ejemplo el tiempo atmosférico eso sabemos que es profundamente estocástico en otro sentido no en el cuántico sino que es aleatorio es caótico que se llama es que yo doy las condiciones hasta donde puedo y resulta que cuando pasa el tiempo pues ya no puedo mis predicciones difieren de lo que está pasando yo me acuerdo que cuando era más pequeño las predicciones del tiempo las traíamos porque nos caía bien muy maldizón pero que aquello no valía para nada ¿no? porque el tío está cayendo la de lío en no sé qué y ahora le dan predicciones ya casi hasta a semana vista es porque se toman mejores medidas y mejores ecuaciones los ordenadores van más rápido y te resuelven mejor pero lo que estamos seguros es que nunca vamos a poder dar más allá de eso una semana siete, ocho días pero no vamos a dar pues del día uno al día treinta y uno a enero a pasar todo esto ¿no? pero porque faltan variables ¿no? si pudiéramos computar todos los datos eso y las relaciones que van a tener entre sí los elementos pasa que es demasiado complejo para lo que tenemos ahora mismo entonces el problema que hay con la mecánica cuántica es que no se termina de asumir o sea que rompe con la lógica causal ¿no? que todo lo que tenemos tiene una causalidad pero cuando llega a esto como no se puede definir las causas que van a hacer que una cosa se decante por una u otra como que rompe esa lógica que seguimos en todo pero se puede llegar a asumir que eso es aleatorio y que no pasa nada porque es así claro pero funciona bastante bien de hecho claro prácticamente toda la reacción química y todo el rollo ese está basada en la mecánica así que va bien jugando un poco metiendo con un capo un poquito más místico podemos considerar que el universo entonces se define a sí mismo a cada instante no entendiendo el tiempo presente como una fracción infinitesimal de tiempo en el momento que miramos el universo lo medimos en ese instante en el que se está definiendo sí pero hay que llevar un tema es que aquí hay tres palabras raras y que dices tú y que te llevan la gente que entienda el mixtísimo dice la mecánica cuántica esto ya lo sabían los indios y no es que es un tema interesante porque dice el observador crea la realidad cuando mire cuando observa pero claro nadie te dice que un electrón pasando en el camino este de los dos fotones rompe el experimento porque está observando por qué camino si choca en un momento con el fotón en uno de los dos caminos es que en el otro no está y entonces el electrón es el observador el que ha creado esa realidad un sistema de yo soy observador al electrón y el electrón es observador mío de los musos sí pero que puede pasar cosas o sea nosotros no somos cosas cuánticas porque nos están barreando moléculas todo el rato estamos a una temperatura alta quiere decir que nuestras moléculas se están moviendo o sea que el término observador en física no significa alguien consciente que hace algo conscientemente sino que es cualquier cosa que es capaz de indagar las propiedades de otro sistema un electrón colisionando con un fotón o cualquier cosa de esas entonces no es una cuestión de la conciencia crea la realidad que es lo que cuentan mucha gente sino que es que el universo no es una conciencia el universo se crea a sí mismo o incluso define o que haya distintas realidades coexistentes o no distintas realidades no ese es el otro tema porque otra cosa que yo escucho muchas veces es el observador crea la realidad así que tú puedes crear tu realidad ojo si yo abro la caja y veo que está vivo todos los que estén alrededor coinciden en que está vivo así que alguien que esté alrededor mío no puede decir no yo he creado mi realidad y está muerto hombre muchachos está vivo claro así que es consistente para cualquier observador lo que pase en el momento que se define ya está definido no puedes crear tú a tu libre albedrío claro eso es muy guay porque alguna vez he tenido discusiones con este tipo de personas he dicho vamos a un cajero y cuánticamente definen en la realidad como para que escupa el dinero hasta que se quede pero eso no pasa porque no había bancos la realidad alternativa en el sentido de que en nuestra realidad ya todo estaría vivo pero paralelamente imaginemos que en ese instante se pone un universo paralelo un universo paralelo en una realidad alternativa en la que para todos en esa realidad alternativa ya todo esté muerto claro eso es sí 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 a cada instante eso es se redefine infinitos mundos millones de escuelas claro es que lo que yo he explicado aquí es lo que pasa para nosotros ahora podríamos decir qué pasa cuánticamente cuando hay alguna medida es decir interpretar la mecánica cuántica entonces está la interpretación esa que se llama la interpretación de los mundos múltiples que es una realidad física de hecho es hay libros y todo el rollo donde te dicen que tú cada vez que miras todo el universo se bifurca donde en una realidad está el gato vivo y en otra realidad está el gato muerto pero eso es muy sugestivo pero también tiene distintos problemas y es que la mecánica cuántica cuando la estudian no es consistente con esa imagen esa es una imagen sugestiva a nivel interpretativo uno dice oye es verdad el universo se pero tenemos un problema con ese detalle y es que la mecánica cuántica también es reversible eso quiere decir que si yo hago un proceso el proceso inverso también está permitido si la cosa es como dicen los mundos múltiples que es uno de los puntos muy flojos de eso resulta que claro si a cada momento se están abriendo las ramas a todas las posibilidades está demostrado que en esa interpretación no eres capaz de recuperar todas esas ramas no hay ningún proceso que te permita coger estas dos ramas y volverlas a juntar a esta de aquí sería una verificación para el tal sí pero siempre en el mismo sentido o sea que la mecánica cuántica debería ser aleatoria e irreversible pero no lo es a hecho son ecuaciones tan reversibles como las de Newton entonces claro tú puedes hacer un proceso y el inverso pero la interpretación de mundos múltiples no permite la reversibilidad de la mecánica cuántica y después hay otras que le dicen no, espérate es que van partículas montadas por ondas y aparece en ondas porque para explicar la interferencia y todo el rollo pero que después el fotón es una partícula pero que es capaz de interferir te dicen no, hay es lo que se llama la teoría de Bohm o la teoría de la onda piloto y es que el fotón es una partícula que va montado sobre una onda la onda es la que interfiere pero tú cuando miras el fotón ves una pelota entera porque estás detectando la pelota claro, eso está bien de hecho esa versión de la mecánica cuántica explicada de esa manera te da todas las predicciones de la mecánica cuántica menos creo que el enlazamiento no lo explica bien y luego tenemos otro problema y es qué pasa cuando le introducimos relatividad especial a ese sistema y entonces relatividad especial es la velocidad de luz los distintos observadores que ven que el tiempo pasa diferente y todo el rollo cuando tú coges la mecánica cuántica que nosotros hemos explicado y la mente es la relatividad especial creas otra cosa que se llama la teoría cuántica del campo que te permite por ejemplo explicar el electromagnetismo a nivel cuántico el bosón de Higgs los quarks y todo eso con la versión de la onda piloto y eso no se puede hacer relativista con lo cual tenemos infinidad de resultados experimentales y teóricos donde no se puede explicar si no asumen la forma esta de la mecánica cuántica y es una teoría que nos va a dar o sea ha predicho muchas cosas como por ejemplo dijo la antimateria existe y dices tú la antimateria existe es una carga que las dos partículas iguales pero con distinta carga que cuando se montan desaparecen una presión de energía no sé si alguien aquí se ha hecho un PET un PET es algo que te mete en un churriagazo de una cosa que se desintegra radiactivamente emitiendo antipartículas de los electrones y lo que hacen es que cuando encuentran un electrón de tu cuerpo colisionan y lanzan dos fotones que son detectados y después se ve donde hay más fotones ¿qué hacen? que por ejemplo con eso se puede detectar fácilmente donde hay un tumor ¿por qué? porque donde hay un tumor normalmente ¿qué ocurre? que hay más flujo sanguíneo entra más glucosa hay más átomos de carbono hay más electrones con lo cual es más fácil que haya desintegraciones de este tipo entonces tú ves imágenes en un sitio donde hay un brillo así gordo dices ahí hay un metabolismo muy alto ¿qué puede pasar? que hay un tumor entonces se pueden detectar tumores casi casi cuando están naciendo gracias a que alguien alguna vez haciendo una ecuación dijo pues la antimateria es una predicción de la mecánica cuántica con la velocidad especial y hoy están en las máquinas están en los hospitales o las resonancias magnéticas nucleares eso están jugando con propiedades cuánticas de los núcleos de los átomos de tu cuerpo especialmente del hidrógeno entonces lo que hacen es bailar hay como un pequeño los núcleos se comportan entre otras cosas como un pequeño imán que cuando te meten en el casero no sé si ya le han hecho alguna resonancia de tac 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 esos son imanes que están dando vuelta y te están bombardeando con campos magnéticos y entonces los núcleos de algunas de algunos átomos de tu cuerpo pues empiezan o se orientan a favor del campo o en contra y eso da una señal que se detecta en el aparato y sale una imagen tridimensional de tu cuerpo que es una cosa que dices tú bestial pero es que están jugando con cosas cuánticas que están superpuestas y que cuando llega el campo magnético la salienta hacia arriba la salienta hacia abajo no sé qué y es tú qué guapo que los experimentos estos como los de la luz que nos han enseñado antes se hacen en gravedad cero o se hacen en condiciones terrestres esto es en claro pero entonces una de las variables que puede ser las energías que haya presentes en el experimento porque es casi imposible aislar el experimento de toda energía sabe la tierra es menos energía el universo es menos energía en sí entonces esas energías también supongo que estarán computados dentro del experimento pero para hacerlo y que a lo mejor ese 50% se decantará por uno y allá las causas de por qué se da porque hay una serie de energías que es casi imposible quitarlas cuando se hace en el espacio lo de por ejemplo el acelerador de partículas da el mismo resultado el choque de dos partículas en gravedad cero que la gravedad terrestre sí porque las energías a las que chocan las partículas son tan fuertes que la gravedad es despreciable frente a la potencia de esa interacción y normalmente estos experimentos lo que se hacen es todo a la misma altura con lo cual están todos a la misma energía gravitatoria entonces netamente no tienes ninguna contribución se han hecho experimentos de mesas en vez de así toda la misma altura así y se ha ido variando la altura y se han hecho esos experimentos en vez de con fotones que son partículas de luz con neutrones y lo que se ha visto es cómo influye o sea cómo cambian los patrones estos de picos altos picos bajos cuando tienes una altura o diferentes alturas de los caminos o sea que los caminos uno sea un poquito más alto con lo cual tendrá menos energía gravitatoria sentirá menos la gravedad que el que está bajo eso se llama el experimento de la vaca vaca porque las iniciales de los señores que lo hicieron no me acuerdo más nada pero es C-O-W que te den un braco de inglés y le dicen experimento de la vaca de neutrones y todo lo físico y tú personalmente que crees que es una teoría que es incompleta o que realmente es aleatorio yo creo que esa es que es aleatorio que no falta ningún dato si fuera tan tan esto va a salir así sería aburridísimo pero rompe la construcción determinista que se ha tenido no no la construcción determinista bueno rompe que tú no puedas predecir de manera determinista lo que te va a salir en un experimento concreto en un evento pero eso no quita para que tú hagas unas cuentecitas de mecánica cuántica y digas voy a calcularme una propiedad del electrón que se llama el momento magnético del electrón que es una cosa que se mide en el cn y todo el rollo ese tú echas las cuentecitas que son del orden de 10-12 páginas pero al final te sale un número que tú lo puedes hacer todo lo grande que quieras lo puedes calcular en un número que es 2,00 en unas unidades ahora tú vas se lo dan los experimentales los experimentales enchufan el cacharro te sacan el numerito ese midiendo cómo se comportan los electrones en los campos magnéticos y empiezas primera cifra sí segunda y así clavas 12 cifras decimales la primera diferencia entre la teoría y el experimento está en la decimotercera cifra décima quiero decir que la teoría no rompe el rollo predictivo ni es sí, tiene un elemento aleatorio pero lo único que tienes que hacer es pare muchísimas veces los experimentos y como no tenemos otra cosa que hacer claro y no solo eso sino que es que yo me paso la hora jugando con el cacharro como con los gatos tú es que yo le doy un botón y sale luz que tiene toda la misma longitud de onda que es una luz coherente con unas propiedades que si no fueran cuánticas no se podían definir y yo así y si estuviera en un campo de fútbol y viera Ronaldo le podría hacer así en los ojos gracias a que alguien dijo si tú excitas a los electrones de los átomos de esta manera le pones dos espejos para que la luz rebote ojo a lo que hacen tú tienes los electrones en un nivel de energía bajito ¿sí? ahora le meto le meto un fogonazo es una luz de una determinada energía ¿qué hacen los electrones? suben a un nivel arriba ahora bajan ¿y qué hacen? emiten la misma luz con la misma longitud de onda con la que yo le he metido pero como aquello está lleno de espejos esos fotones que hacen empiezan a rebotar y de vez en cuando son chupados de nuevo por los átomos ¿qué hacen los electrones? suben ¿qué vuelven a hacer? bajan ¿qué hacen? emitir más luz con las mismas características que yo le había metido un poquito al principio y eso se repite muchas veces y ahora le hago un agujerito a uno de los espejos y hace ¡pom! y que yo haga ¡pom! no está guay pero si tengo un tabique de acero y hago ¡pom! y hace ¡pum! como manteca pues entonces el operario se alegra o si tú vas y te dicen te tienen que operar de los ojos siéntate aquí abre los ojos y dirás ¡pom! 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 me compro un perro lo que sea pero cuando voy y veo a los demás digo ¡guay! eso es por las manos yo no me lo había nunca porque ni láser ni cuchillo ni nada antes te abrían el ojo con una cuchillita y te sacaban la telita ahora te abrían así tienes sucio el no sé qué ¿qué tenías tú sucio? la parte de atrás de los ojos no te preocupes te pego dos pasajitas y ahora decir ¡tío! ¡abre los ojos! ¡pum! ¡venga! ¡pom! 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 y ahora claro y ahora llega fijaros ya estamos hablando de eso porque claro el entendimiento del origen del universo y todo eso está muy huevo pero es que tú llegas te hacen una resonancia magnética que son cosas de los núcleos de tu cuerpo te hacen una imagen interdimensional y llega un nota que en su casa va a tener un robot donde habrá un láser que te hace una microinficción y te hace ¡pum! 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 ¿qué han hecho? muchos de ellos se están curando ya a base de pegarle fuerte con protones de alta energía ¿por qué? porque se concentra la energía justo donde tú quieres no en la zona de alrededor no es radiactivo no es no sé qué entonces estás acelerando protones que sacas a través de procesos cuánticos y eso te hace así ¡pum! y te quema la célula esta célula ¡pum! y esta y esta por eso ahora por ejemplo en los hospitales hay una figura que tiene que estar que es el físico residente que es pues como están los médicos residentes hay físicos residentes para estar pendientes de la resonancia de no sé qué de hecho para que tengáis total seguridad ¿hay algún médico en la sala? no voy a decir esto con tranquilidad los que dan los tratamientos de radioterapia son físicos así que tranquilidad ¿qué voy a decir? no el procedimiento es que llega el médico y te dice tengo un enfermo tiene el tumor aquí te enseña la ensuña entonces te hacen un estudio matemático de dónde te tienen que apegar la radiación para que te den justo en el tumor porque hombre la radiación no es bueno que te den otro lado no sé que te dan un tumor al lado o te quemen algo que no deben entonces te hacen modelos tridimensionales yo cogí esa asignatura en la carrera duré dos días y digo me quiero dar de baja porque es mi historia de la física historia y filosofía de la física porque es que ponían imágenes muy cruentas allí muy muy sí sí se veían cositas muy fuertes entonces digo pues esto no es lo mío porque claro yo me creía que esto era pues llega el trono y rompe aquí no 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 hay que ver cositas y entonces pero es una cosa muy guapa o sea pero y todo esto venía que si era predictiva o si era determinista pero que hacemos muchas cositas una vez que me pregunte ya cuando comentas la la propia naturaleza aleatoria del universo en concreto de la física cuántica y después de la gestión de la naturaleza en general estás hablando o tú lo interpretas como un límite de la ciencia temporal porque bueno a lo mejor cuando avance nosotros a lo mejor no lo veremos en el sonido tampoco pero podamos manejar la mecánica cuántica hemos llegado tarde pero entiendo que por lo que has comentado es relativamente joven comparado con otras disciplinas de la ciencia incluso la propia física clásica o bueno viene de donde viene ¿no? hace tantos miles de años pero tú lo comentas como un límite de la ciencia temporal o porque ya estamos en el umbral de que podemos explicar hasta donde podemos explicar porque ya más allá entramos en un en un campo en un umbral que la propia ciencia no puede explicar por su propia aleatoriedad pero no en la ciencia o sea lo que nos ha abocado la mecánica cuántica es a descubrir que es inútil esforzarte en intentar dar la posición y la velocidad de un electrón porque no la tiene porque las cosas son aleatorias porque sí no porque o sea pero no por nuestra incapacidad sino que tal vez lo asombroso es que tú has descubierto que más allá no hay nada o sea que eso es aleatorio y eso es aleatorio sea como un límite natural de la propia ciencia que ya más allá no es que no podemos ir porque no somos capaces no, no, no es la naturaleza la naturaleza la naturaleza es la que es así y voy a una cosa es que a nadie le gusta esa opción a mí me encanta bueno, a mí también pero quiero decir que cuando no, pero que si cuando tú te pones a trabajar en cuántica generalmente lo que te educan es para pensar al revés la gente que se dedica a hacer cosas de mecánica cuántica de esta de voy a probar esto como el del tú te pones de parte de los malos y dicen no, la mecánica la realidad tiene que existir las cosas tienen que estar definidas entonces ¿qué pasaría si esto pasara así? entonces toda la gente que se dedica a hacer eso se pone en el caso opuesto al de la mecánica cuántica y cuando se diseñan los experimentos como he dicho lo que se busca es la violación del experimento porque tú lo que quieres es que salga lo otro lo que no sale entonces no es una cuestión de que sea más o menos bueno haciendo el experimento o que ya nos pueda llegar más allá sino que es que no sale son fenómenos físicos que no salen y no solo eso sino porque aquí claro he hablado de tres cosas una de ellas es que te explica la estabilidad de la materia y la química que no está mal para empezar una teoría que te explique toda la química así del tirón entendiéndolo como el fundamento en el que se basa la química pues no está mal para cómo nacer y mira la química te la dejo aquí explicadita ya vais vosotros haciendo vuestras cositas vuestras reacciones es que te está explicando muchísimas cosas más y el problema es que si tú la tocas muchas de esas cosas ya dejas de explicarlas porque eso tiene consecuencias claro es que decir voy a intentar introducir un término que me contemple que tengo una variable que no sé qué y entonces claro resuelve este problema explica este experimento y los 400 millones de experimentos que te deja sin explicar qué pasa la mecánica cuántica lo explica todo entonces cuando uno toca algo tiene que saber que lo que toque tiene que ser consistente con todo lo que ya sabemos o sea que la ciencia como empezó en su origen como explicación de las cosas que pasan en la naturaleza ahí ha llegado a un límite no, es que ha explicado que no vas a poder explicar más porque no hay eso lo que yo no se puede explicar más porque hemos llegado al final del recorrido en ese campo entendiendo que las cosas son aleatorias y que no están perfectamente definidas sí hay un gran rockero sevillano que lo expresó perfectamente Silvio que dijo no busquen más que no hay que no hay primero yo una preguntita o sea lo que estás diciendo durante toda la charla es que la mecánica cuántica está matemáticamente perfectamente definida o sea no hay nada aleatorio digamos en la formulación que lo que no está definido básicamente es la naturaleza y el principal problema que nos da o que a la mayoría de la gente nos vuelve loco es que filosóficamente no sabemos qué interpretación darle a eso o sea que aunque matemáticamente funcione como un reloj no sabemos cómo ponerlo en pie porque supongo que nuestra experiencia diaria es tan contraria a todo eso que nos cuesta plantear dibujarlo en nuestra cabeza y en segundo lugar y esto no se habla en la charla pero no sé si lo ha dicho de pasada Einstein una de las cosas por las que no le gustaba la mecánica cuántica o entiendo que no le gustaba o tal es porque la mecánica cuántica y la teoría de relatividad ofrecen resultados que son inconsistentes es decir hay puntos en determinadas energías determinadas en donde no concuerdan lo que dice cada una de las otras con lo cual sabemos que una de las dos es incompleta y entiendo que Einstein ha apostado por su teoría o sea la mía es completa y la que falla es esta y sin embargo lo que nos dice el experimento posterior es que es la relatividad la que debe ceder o lo he entendido mal no bien pero claro la primera parte es tú no tienes experiencia sobre el mundo cuántico para nada pero que si nos ponemos un poquito tensos el otro día alguien nos dijo ¿tú entiendes la gravedad? bueno para Ignacio Cira nos dijo ¿tú? ¿vosotros entenderías la gravedad? no yo usé la fórmula yo digo esto va a caer con tanta aceleración esto con tanta velocidad va a dar la estrella yo no entiendo lo que es la gravedad yo sé que estoy pegado al suelo ya está pues ya está toda la vida así a sí no me tiro por un balcón porque yo sé que me voy a caer efectivamente ¿no? pero de los hechos cuánticos yo no tengo experiencia de O2 puertas y voy tan tranquilo y paso por las dos ni nada de eso ni me interfiero conmigo mismo ni contigo ¿no? imagínate que vamos andando por la calle sería un vasote no habría atascos todo el mundo por ahí dependiendo de si tu número de partículas par o bien par tendrían más o menos problemas en algunas situaciones porque si os juntáis si os juntáis un grupo de amigos con un número par de partículas lo más seguro es que acabáis todos pegadados y todos en el mismo estado y todos dicen esto que es que es obvio si tenéis un número y un par de partículas no podréis entrar más de dos en un ascensor es para ocho personas no, no es que no se puede eso es lo de los fermiones esto es el principio del coche de sábado y luego lo otro era hay dos cuestiones primero Einstein es uno de los padres de la mecánica cuántica literalmente ¿y a su presa? no, no, no si es que el tío no criticaba la mecánica cuántica él solo decía es que a mí no me gusta él lo decía muy bonito todos los experimentos salen bien es una teoría magnífica pero a mí no me gusta que sea aleatorio yo tenía un poquito lluvia lluvia tocaros la moral tanto como pueda respecto a la mecánica cuántica pero ese es uno de los típicos señores que llegue ya a un estatus donde cada cosa que dice genera un campo de conocimiento esto de de las particulitas que se separan y una tiene un valor y la otra eso lo hizo él lo propuso él como problema de la mecánica cuántica aquí ya tenemos un problema muchachos años después uno de los pilares de la mecánica cuántica el que habló de fotón y demostró que los fotones existían fue él el que demostró que los átomos existían fue él o sea hasta que ahí no se puso la gente no se ría de la mecánica cuántica eso puede empezar y luego los problemas con la relatividad hay dos tipos de teoría de la relatividad los de la velocidad de la luz y tal que eso no tiene ningún problema con la mecánica cuántica no hay ningún tipo de problema de hecho tenemos la teoría cuántica de campo de las partículas físicas de partículas y todo eso es a la vez mecánica cuántica y relatividad especial el problema viene con la gravedad pero estamos seguros de que la gravedad la teoría de la relatividad general no es una teoría fundamental sino que estamos casi seguros que es algo que se llama teorías efectivas que nos valen hasta esta energía a partir de esta energía para arriba hay que buscar otra cosa igual que las leyes de Newton tú con las leyes de Newton pones un tío en la luna pero no calculas el efecto lente de gravitatoria de esto de las imágenes que se ven modificadas de las galaxias cuando están en una delante íz